Me voy a ayudar desde atrás aplaudiendo, gritando y siento ¡Ey! A mí me gusta, a mí me gusta, es como que le va dando más, más garra a la canción ¿Y cómo dice, carajo? Que me dice lo que piensas, que me dice lo que crees Que me dice que no puedo dar un gran esrío Siento de que me dices al oído las cosas que yo no quiero De las yo ya no te aguanto, Juan Y ella, que me dice lo que piensas, que me dice lo que crees Que no la puedo olvidar ¡Usted! Ella, ella que nunca me siente Si me despegaste lo que crees Que no la puedo olvidar ¡Usted! A ver, los aplausos, ¿qué? Vamos a explicarle a la gente A ver, yo he hecho los aplausos por acá A ver los aplausos Los presentes de los esquinas que voy a ir hasta acá Para que aplaudan A ver la gente acá que me ayuda a aplaudir Ella, que me dice lo que piensas Que me dice lo que crees Que me dice que no puedo dar A ver, los aplausos acá Siento de que me dices al oído las cosas que yo no quiero De las yo ya no te aguanto, Juan ¡La gente! Y ella, que me dice lo que crees Que no la puedo olvidar ¡Al river de la calle! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!